hola qué tal gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo y continuamos con el gameplay de case animatronics nos habíamos quedado en la parte de que teníamos que ir al archivo la verdad que ya lo estuve jugando un rato y no me lo puede pasar pero creo que ya sé lo que se debe de hacer entonces pues vamos a darle vamos a cerrar la puerta y vamos a irnos a las regaderas tenemos que encender las regaderas y después salir corriendo ok y nos tenemos que ocultar escondete bueno lo que teníamos que hacer era abrir las regaderas y ocultarnos porque un animatrónico estaba cuidando la parte del archivo entonces por eso no lo podía pasar pero ahorita va a pasar y se va a salir y simplemente tenemos que esperar a que se vaya la verdad que lo estoy intentando varias veces pero no lo había podido pasar y después pude lograrlo pero no estaba grabando entonces lo tengo que volver a hacer y por eso lo estoy grabando ahorita por si no sabían cómo se realiza bueno está muy fácil hasta este momento verdad porque después se puede complicar los momentos después ahora ya lo escuchó lejos corre 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 y nos vamos a ocultar aquí vamos a apagar esto y vamos a encender vamos a encender la tablet yo me encuentro aquí aquí adentro no hay nadie y ahí viene el gato aquí está el búho donde estoy yo según yo no hay nadie bueno aquí está el gato al parecer pero quiero saber dónde está el otro ah va saliendo y el gato dónde está el gato es que no lo veo no sé dónde está el gato y el búho menos bueno voy a seguir esperando un poco bueno voy a seguir esperando un poco ya no los escucho pero aquí estoy yo este archivo bueno ahí está el búho ya se volvió complicado esto otra vez solamente será cuestión de esperar perdón si estoy muy callado pero es que no me quiero arriesgar ah ya los dejé de escuchar otra vez y vamos a checar nuevamente aquí estoy yo de vecinos no tengo a nadie en el archivo hay nadie en el pasillo pero quiero saber dónde están los personajes porque no vaya a ser que estén que estén afuera no los veo ahí ya se fue ok pero para dónde no lo sé aquí está el búho ya se fue el búho también este men ya salió y ahí viene el gato no creo que es el ok ahí debería aprovechar no me equivoqué me equivoqué amigos ábrete ábrete no sé qué pasó afuera estaba el búho rayos y ya no tengo batería bueno me voy a esperar un poco apágate ya no tengo batería salí y estaba el búho de aquí no lo puedo ver pero el búho si me vio ahí ya no escucho ruido vamos a asomarnos rápidamente bueno ojalá apagar porque ya tengo poco ahorita que se vaya el ruido checamos nuevamente y nos aventuramos dos horas después ya no sé qué hacer voy a checar por última vez a ver si no hace mucho ruido todo esto y aquí ya no haya nadie aquí adentro bueno según esto aquí no hay nadie le voy a dar y vamos a hacerle para acá para acá listo listo apúrate adentro Me hiciste a ese maldito gritar y gritar, pero no me hizo calma. Y luego me di cuenta que tengo que culinar a ti por lo que has hecho. Es una pena que mis toques no son buenos, aunque podríamos aumentar el poder un poco. Adiós, Bishop. Fue divertido jugándote. Y ahora tenemos que buscar la llave. No sé qué tan bueno sea esto. Ya no los escucho, pero el corazón del protagonista está a mil. Encuentra en uno de los animatrónicos la llave de la salida de la comisaría. Ok, pues vamos a encontrar esa llave. Pues según yo tengo que regresar por aquí, ¿no? No creo que él la tenga, o sí. Pareciera que está dormido, pero no entiendo por qué el corazón del personaje está a mil. Me da miedo girarme. ¿Él no la tiene? ¿O sí? No la veo. Amigos, ninguno está dormido. ¿Cómo le voy a hacer? Incluso los puedo escuchar moviéndose. No, no. 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 ¿Cómo le haré? Según yo, falta el búho Posiblemente el búho la tenga Ese era el gato, según yo Entonces, ya no sé No sé qué es lo que voy a hacer Encuentren uno de los animatrónicos La llave de la salida de la comisaría La tendrá el búho Yo creo que la debe tener el búho Puse a cargar la tablet Y pues a esperar a que cargue un poco Y bueno, a checar A ver si puedo encontrar algo Y a ver si también se van Caray, no prende Ni siquiera prende la lámpara No 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 vamos a checar si ya se cargó algo y al parecer se volvieron a dormir este es el gato y donde está el búho aquí está el búho todos están dormidos bueno ya, olvídenlo al parecer se duermen por ratitos entonces tenemos que esperar a que se duerman quiero suponer si, ya se movieron todos creo que ya estoy alargando mucho esto pero a ver, a él no le veo que tenga algo no, incluso ya se va y a él tampoco le veo que tenga algo y el búho quien sabe donde esté apago las luces porque ya me ha pasado de que las dejé prendidas y se dieron cuenta donde estaba ahí está el búho ah, él tiene la llave ahí la tiene en la espalda vamos a ver si se duerme aquí quédate señor búho, no te muevas esperemos se duerma y pueda agarrar la llave que tiene el búho bueno, ya desapareció olvídalo aquí estoy yo bueno, aquí ya no escucho ruido miren, él tiene la llave al parecer y se durmieron la llave está en B6 pues vamos que está aquí salt, salt está en B6 looks like it is the key card for some door corre, corre vamos 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 no 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 me digan eso dos mil años más tarde bueno amigos ya se durmieron otra vez y según yo la llave la tiene el gato entonces looks like it is the key card for some door vámonos corriendo y pues esperemos esta sala llave no apágate 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 así era amigos estuvo muy largo esto tuve que esperar a que se durmiera cada uno de ellos por suerte no no me vencieron estoy como una hora tratando de esperar a que se durmieran y por fin lo logramos bueno pues ese fue el final del juego al parecer vemos que alguien le tapa como que la boca al personaje y pues así termina le doy en salir a menú principal y fue todo este les platico rápidamente ustedes vieron que capturé la llave con el búho pero al momento de ir a la puerta no no sabría entonces lo que tienes que hacer en esta parte es esperar a que se vuelvan a dormir te tienes que ocultar yo lo que hice fue irme a donde se carga la tableta y estuve ahí un rato luego checaba a través de la tableta donde estaban y esperé a que se durmieran otra vez y los iba y los buscaba este no la tenía el personaje principal bueno el que parece como un no sé que sea un oso un perro no sé que sea bueno ese no la tenía y lo chequé con el con el gato y él si la tenía y como vieron la agarré y salí corriendo bueno espero les haya gustado el video no olviden dejar su like suscríbanse al canal para más contenido como este y de igual forma déjenme en los comentarios que otros juegos les gustaría ver este de preferencia que sean de terror y si no son de terror no hay ningún problema también díganme para empezar a subirlos al canal bueno espero les haya gustado no olviden dejar su like suscríbanse y nos vemos en el siguiente video